¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Bacaro. ¿Cómo arranca la semana? Y es una semana que nos va a traer sorpresas de todo tipo, porque los pocos siete días de la semana, pero vamos a pasar por ahí por distintos climas, sin lugar a dudas. Como al principio quieren las cosas, le diría que ya ahora, pienso yo que el viento se va a perfilar un poco más todavía del sector sur-suroeste, aumentando en intensidad y bajando la sensación térmica aún más. Entonces, no hay precipitaciones de por medio, pero el frío se va a hacer sentir y se acentúa por el viento, que puede ser 35 o 40 kilómetros del sur-oeste, sin lugar a dudas. Es un frente de nuboso que pasa sin precipitación, pero que genera rotación en los vientos. Vamos hacia un día martes, con un tiempo bueno, con sol al mediodía. Luego, durante la tarde y noche, como de costumbre, con un poco más de nubosidad y rápida caída de temperatura. La máxima de mañana, martes, puede ser un poco más que la del día de hoy. Hoy va bastante baja, todavía no se ha dado. Yo pienso que sobre las 2, las 3 de la tarde es la hora de la máxima y no quiero que supere los 12 grados o 13 grados, pero bueno. Mañana seguramente llegaremos a 15 grados de máxima, con una mínima de 6 heladas agrometeorológicas, que las va a haber, siempre y cuando el viento lo permita, porque el viento en zonas costeras atenúa la formación de heladas. Pero tierra adentro, donde ya el viento es menor, ahí es donde se pueden estar dando y seguramente las sierras de Carapelas tendrán sus heladas como corresponde para la época del año ya. Ahora sí estamos instalados en el invierno. El día miércoles comienza un ligero ascenso de temperatura, sospechoso ascenso de temperatura, porque podemos llegar a 18 grados, y así sucesivamente, con tiempo bueno todavía el miércoles, un poco más nuboso en horas de la tarde, y una mínima de 8 para la madrugada del día jueves. Jueves y viernes con temperaturas altas, pero también estas temperaturas altas vienen de la mano de un aumento de nubosidad y de un probable desmejoramiento que estaría verificándose el fin de semana, entre sábado y domingo, con precipitaciones, que en principio no son, por supuesto, importantes en volumen, pero que van a estar presentes y que vienen de la mano de temperaturas altas. Tal vez el veranillo de San Juan, porque de alguna forma también está siendo coincidente con la fecha del día 23, un poquito después de San Juan, pero por ahí va a andar. Vamos a tener ese veranillo corto, porque vienen las precipitaciones, pero después veremos cómo se manifiestan las próximas semanas, pasado esa precipitación. Gracias, profesor. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, Bacaro. Gracias. 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 Gracias.